Panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas Seis lentejas con dos piedras y una pena germinada El calzón no tiene nada, la mesa canta de oído Las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío Es un manjar para el alma, la canción con su estribillo